Y sola, la vea como tan valiente para la hua y tú y no. Adiós. Adiós. Darte un reloj de Ceuta. O un pato. O un pato. Y es que da. Ahora, 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 decí adiós, ahora. Parece que se van de crucero. Paco, Paco, di adiós. De luna de diez va, de crucero. En el Mary Queen va ahí. Mary Queen. Donde va el Paco. Yo no me subía con el Paco, vamos. Yo no me subía. No, si al final tenemos que mandar Paco. Venga, luna, contate, que nos vamos a trasladar en el espacio. Que no, que yo me subo con mamá. Y si yo no me subo. Verán la plaza o no lo verán. Si yo no me subo con mamá. Y si yo no me subo con mamá. Gracias.